Hoy la charla que vamos a compartir con ustedes es Redes Libres, conectando a Colombia y América Latina para sociedades más digitales. Este área de Redes Libres, hemos tenido ayer un taller con los amigos de Bogotá Mesh, una charla por la tarde con el amigo Siri de Buenos Aires Libre y rematamos nosotros, la idea es mostrarles qué es lo que se viene haciendo en Redes Libres, cuál es nuestra intención, cuál es nuestra inspiración y hoy nos vamos a dedicar fuertemente a lo que hemos hecho aquí en Colombia con los equipos regionales. Mi compañero Jorge de Bogotá Mesh. Bueno, mi nombre es Jorge Enrique Rojas, uno de los miembros activos de Bogotá Mesh, es una red de la mayoría comunitaria libre de aquí en Bogotá. Y mi nombre es Wilson Daniel Gordillo, yo soy miembro activo de Redes Libres, miembro fundador de Redes Pinal Libres, Red Fusa Libre y UNAD Girardo Libre en la provincia de Colombia. ¿Qué vamos a compartir hoy? ¿Qué son las Redes Libres? Las características que tiene una Red Libre, conocido en el mundo de la Red Libre es como el manifiesto de una Red Libre, o sea las condiciones que debe tener para que una red se determine libre. La Red Libres en América Latina, casos de éxito. La Red Libres en Colombia, nuestro hermano mayor de la Red Libres en Colombia que es Bogotá Mesh, es un proyecto acá en la ciudad de Bogotá que Jorge nos lo va a compartir más adelante. Los equipos regionales que venimos trabajando en la provincia colombiana, desde la costa caribe, costa pacífica e interior. Cómo lo estamos haciendo, la idea es mostrar la integración entre las redes de América Latina y las de Colombia, entonces hay un proyecto que nos lo va a compartir nuestro compañero Siri de Buenos Aires Libre en cinco minuticos, acerca de cómo un proyecto que se viene gestando para interconectar las Redes Libres. Y rematamos haciéndoles una invitación a unas jornadas de Red Libres, jornadas que se están haciendo a nivel nacional y a nivel regional. Y Bogotá, aquí Colombia va a ser la sede de las cuartas jornadas de este fin de semana. Comenzamos entonces, ¿qué son las Redes Libres? Las Redes Libres son redes que se autogestionan de la comunidad y para la comunidad. Nosotros todos los días tenemos acceso a la tecnología, tenemos dispositivos móviles, tenemos internet en nuestras casas, tenemos nuestros correos electrónicos, pero siempre estamos dependiendo de nuestro proveedor de internet. En el caso de los que todos los días accesamos a la tecnología, en el caso de aquellas poblaciones y aquellos compañeros que por situaciones geográficas o por situaciones sociales, los proveedores de internet no les llega a donde ellos están, por negocio, porque las condiciones topográficas no se dan, ellos también tienen derecho a accesar a esa tecnología. Lo que nosotros nos proponemos desde las Redes Libres es precisamente eso, compartir ese acceso a la tecnología, todo mundo tiene derecho a la información. Entonces, en estos momentos lo estamos haciendo con tecnología inalámbrica, porque es la más económica, no porque sea la única ni sea la mejor, es la más económica, con el ánimo de montar una infraestructura de red inalámbrica en las comunidades y que ellos en esa red inalámbrica tengan todos los servicios como los tenemos nosotros en internet, unas emisoras locales, unas redes sociales, unos correos electrónicos, contenidos para soluciones básicas de ellos, contenidos académicos, etc. Eso es lo que nosotros nos proponemos dentro de las Redes Libres. Las Redes Libres tenemos un lema y es que las Redes Libres son de todos, o sea, no es de nadie, esta red no es de una persona o de una entidad, la idea es que la comunidad nos estamos uniendo para trabajar y llevarles soluciones a ellos. Hay algo que se declaró el año pasado en las terceras jornadas regionales en Brasil y fue el manifiesto de las Redes Libres y son unas características que las redes deben de tener para considerarse libres. ¿Cuáles son esas características? La red debe ser descentralizada y nosotros no estamos dependiendo de un punto, nada más. Acceso público y libre, nosotros la idea es que todo mundo tiene derecho a entrar a esa red, a disfrutar de esa señal y a disfrutar de los contenidos que hay sin restricción alguna. La red debe ser neutral, debe ser distribuida, es recuperar el concepto inicial con el que nació Internet. En las empresas comunes y silvestres hay un equipo consentido que he llamado el servidor. Si a ese equipo le da dolor de cabeza, todo se cae, ¿cierto? Porque todo depende y está concentrado en él. La idea del Internet es que hay muchísimos servidores. Si uno se cae, no pasa nada, la red continúa. Ese es el propósito de las Redes Libres. Que cada equipo que se conecte a la red, bueno, los equipos llamados Nodos, ya más adelante vamos a explicar qué es eso, en varios equipos que hay dentro de la red hayan servicios, de tal manera que no dependamos de una sola máquina o de que nuestro amigo de esa casa, de ese servidor que tenía, por ejemplo, la enciclopedia para que los niños hicieran sus consultas, de pronto tuvo un daño, se fue de vacaciones y lo apagó, haya otra enciclopedia que supla ese servicio y así toda la comunidad sin temor alguno pueda continuar disfrutando de ese servicio. La idea es que conexión entre pares, todos somos iguales. Desde la persona que tiene un servicio en su casa y que lo quiere compartir de manera libre para la comunidad, como aquella persona que simplemente se conecta a través de un dispositivo y quiere disfrutar de los contenidos. O sea, acá nadie es más que otro, todos somos iguales y compartimos contenidos digitales dentro de una infraestructura de red para que la comunidad los aproveche. ¿Qué nos inspira? Nos inspira obviamente software libre, toda esta cultura que se ha gestado a través del software libre, ¿por qué nacieron las redes libres? Entonces precisamente por ese auge que viene teniendo el movimiento de software libre, el software sobre qué funciona, sobre una máquina, las máquinas cómo se interconectan a través de redes. Entonces alguna vez algunos amigos empezaron a reflexionar y si el software es libre, ¿por qué las redes no pueden ser libres? Nos inspira a disminuir la brecha digital, una de las cosas que más nos está motivando en los equipos para la red libre son esas poblaciones vulnerables, estamos trabajando en las poblaciones campesinas rurales, estamos trabajando en poblaciones de escasos recursos, donde como le decía al comienzo, los proveedores de internet por negocio, porque realmente el internet se está volviendo es un negocio, ¿cierto? No llegan o no hay dispositivos, estamos recopilando de gente que tiene computadores en desuso, poderlos llevar, adecuarlos con un software liviano y llevarlos a esas comunidades, regalárselos para que los aprovechen. Lo que más nos interesa, además de interconectar máquinas, una red de estas, lo que realmente pretendemos es interconectar gente, personas, seres humanos, queremos hacer comunidad y ese es el propósito o esa es la parte que nos inspira de las redes libres. ¿Cuáles son los casos de éxito antes de entrar a América Latina? La red libre más grande del mundo se llama GIFINET, ustedes ven esa cifra ahí algo llamativa, 17.020 nodos activos, o sea en estos momentos ellos en una región de España tienen 17.000 puntos interconectados, lo que representa 30.900 kilómetros de enlaces de la red GIFINET. Entonces ellos comenzaron, no se alcanza a ver bien la gráfica pero es exponencial, alcanzamos a ver que ellos arrancaron en el 2004 y en menos de 8 años ya todo lo que han crecido. ¿Por qué? Porque comenzaron en poblaciones, digamos una de las, cuando uno revisa la wiki de GIFINET, una de sus razones de éxito es haber comenzado o haberse concentrado en una población realmente de escasos recursos, donde el acceso a la tecnología o a la información era débil. Es tanto el caso de éxito de ellos que comenzaron siendo una red inalámbrica local, o sea ofreciendo servicios como les comentábamos entre nosotros, o sea mi amigo tiene una buena colección de música y la quiere compartir, el compadrito acá tiene conocimientos básicos de tecnología y quiere montar una emisora para que la gente disfrute, para que la misma comunidad haga, ellos comenzaron siendo locales y es tanto el caso de éxito que España, o sea el gobierno estatal, los declaró ya proveedores de internet públicos, no cobran de acceso libre y gratuito. La reflexión que siempre hacemos nosotros en las comunidades de redes libres es, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no podemos? Y ahora sí, ah bueno ese es el mapa, de ellos los punticos verdes es todo lo que tienen conectado, en el mapa de España, seguimos. Es una vista a la península ibérica. Ok, gracias. Ahora sí empezamos entonces en las redes libres en América Latina, uno de nuestros referentes es Buenos Aires Libre, con los amigos que hemos venido trabajando muy de la mano a través de las listas de correo, a través de sus wikis, Osiris es representante de ese grupo, más adelante nos va a compartir el proyecto de la interconexión de ellas, fue fundada en el 2001, en estos momentos tienen 218 nodos interconectados y creo que vienen muchos más. Los servicios que en este momento ellos están ofreciendo en su infraestructura de red, hay servidores para transferencia de archivos, FTP, conocidos como FTP, servidores de voz IP, para ofrecer telefonía gratuita a través de celulares, o sea nosotros podemos montar un servicio a través de un software específico para esa clase de servicio, lo podemos montar en una máquina, podemos hacer que las personas que tienen dispositivos celulares de media y alta gama, o sea que tengan simplemente una conexión wifi, se puedan conectar a nuestra señal, ellos acudan al sitio donde nosotros tenemos la central telefónica, se le asigna una extensión como un conmutador y ellos dentro del área de cobertura de la infraestructura de red, van a poder hablar a través de sus teléfonos celulares de manera totalmente gratuita y libre, sin gastar un minuto de su plan de datos, sino aprovechando la infraestructura de la red que nosotros le estamos ofreciendo, eso se llama voz sobre IP, podemos saber también hacerlos, hay unos aparaticos comerciales que se llaman boipeadores, valen más o menos 120, 130 mil pesos, lo podemos acondicionar en nuestras casas y hacemos que un teléfono análogo, se comporte como un teléfono digital, hay algunos sites que en estos momentos ya están ofreciendo ese servicio, uno va a que le vendan un minuto de celular y no le pasan un celular, sino le pasan es un teléfono común y corriente inalámbrico, lo que pasa es que ellos están adquiriendo esos minutos a través de un servidor de internet, pero ahí están adquiriendolo con derechos comerciales, o sea tienen que pagarle a ese proveedor, nosotros lo estamos ofreciendo de manera totalmente libre y gratuita en las comunidades. Algunos otros servicios que tiene Buenos Aires, servidores web, servidores de chat, servidores de audio, video de vigilancia por cámaras IP, servidores de juegos. Otro de los casos con los cuales nosotros hemos trabajado también de la mano es Montevideo Libre, ellos en este momento, iniciaron en 2006, tienen 20 nodos interconectados, manejan unos software que le vamos a hablar más adelante de algo técnico de cómo lo estamos haciendo, llamado, ah perdón este todavía es de Buenos Aires, llamado Olisco y Open WRT, ah no si este es Montevideo, Montevideo, gracias. Tienen esos servicios también, alojamiento web, chat internos, otra de las características que tiene la red de libres es que cuando la infraestructura empieza a funcionar, la misma comunidad se puede apropiar de ella para autogestionarse, para también hacer sus trabajos independientes, que sea un pelado, que tenga conocimientos de tecnología y pronto se le facilita el diseño web, ya como la infraestructura de red está funcionando y hay mucha gente conectada, le puede hacer la paginita web al amigo de la tienda, al amigo del almacén, para que ellos tengan también su tipo de publicidad sobre esa infraestructura de red y así la misma comunidad pues se está conociendo y está aprovechando todo de manera totalmente libre. Hay otro referente aquí en América Latina que es los amigos de Chile, Video Tránsito Local, es un proyecto que nació, o bueno, su idea de ellos es aprovechar toda una infraestructura para… el foco del videobinde está un poco… bueno, para aprovechar, están trabajando, inicialmente son un canal comunitario de televisión y aprovecharon al lado de esa infraestructura del canal comunitario de televisión, montaron una infraestructura de red inalámbrica y tienen todo un proyecto de monitoreo a través de cámaras para soluciones de tránsito sobre su municipio, digámoslo así. Y otro, este recuadro negro, ahí hay una fotito, es un grupo, unos amigos de Argentina que se llaman Lugromesh, ellos en este momento han desarrollado software para redes libres, se llaman software embebido, un firmware llamado Naiwin, es un firmware que hemos utilizado aquí en Colombia, inicialmente Bogotá Mesh pidió una adecuación específica a los amigos de Argentina para Bogotá Mesh, para el proyecto de ellos, los amigos de Bogotá nos lo han querido compartir en los proyectos regionales, hemos trabajado con ese, aquí en Bogotá Mesh, ahorita Jorge nos va a comentar, hay un compañero integrante del equipo que ya desarrolló un firmware propio llamado Cloud Mesh y también los estamos utilizando, o sea que ya aquí en Colombia también hemos hecho desarrollo en esa parte técnica. Bueno, les voy a comentar de algo sobre la historia de las redes libres en Colombia, una red libre de Medellín comenzó alrededor del 2002 en la ciudad de Medellín, realmente ellos montaron alrededor de 5 o 6 nodos, la comunidad de software libre en ese momento no era tan activa, entonces fue un proyecto que lastimosamente murió. Lo que fue Medellín Wireless también, montaron 2 nodos, pero quiero ahorita revivir ese proyecto para replicar todo este modelo de redes libres en Medellín. Ahorita alrededor del 2004 se crea Inalámbrica DC, ellos trabajan con OpenWT y un hardware específico de Linsys, que es el 54 GL, ellos montaron alrededor de 5 nodos, pero lastimosamente el proyecto también murió por temas de la comunidad de software libre también en ese momento no era tan activa con el tema de redes libres. Después en el 2007 nace Coyito Wireless, Coyito Wireless utiliza un protocolo enrutamiento que se llama Netsukuku, bajo también OpenWT, se montaron alrededor de 3, 4 nodos, era una iniciativa de dos estudiantes, de hecho hay un compañero que se llama Juan Manenciso, que él la trabajó, pero el proyecto murió lastimosamente. Entre esos varios intentos, varias personas interesadas con el tema de la red libre, se hace difusión del software libre, nació Bogotá Mesh, Bogotá Mesh nació en el 2010, nos reunimos la comunidad de software libre, aquí en Bogotá decimos que necesitamos un medio para hacer difusión del software libre y eliminar la brecha digital, por eso nace Bogotá Mesh. Bueno, ¿qué es Bogotá Mesh? Bogotá Mesh es una red inalámbrica comunitaria, uno de los objetivos de Bogotá Mesh inicialmente es hacer difusión del software libre, segundo, eliminar la brecha digital, ¿cómo lo estamos enfocando? Estamos enfocando en esos esfuerzos inicialmente lo que es Ciudad Bolívar, en la localidad 19 de Bogotá, Ciudad Bolívar. ¿Qué estamos haciendo allá? Hacemos montaje de nodos, hacemos capacitación de software libre, hacemos también reuniones y hacketons, por decirlo así, para que la gente aprenda a usar software libre y aprenda a ser parte de la red. Bueno, entonces eso básicamente es lo que hacemos, hacemos nuestro montaje de nodos, ¿y en qué consiste? Nosotros tenemos una lista de correo en el cual hace parte alrededor de 250 personas que son activas en el proyecto, tenemos una donación en el cual compramos routers, ¿me regalen un router? Básicamente compramos lo que son estos aparaticos, aparaticos con esos en el cual nos conectamos. La mayoría de nodos de Bogotá Mesh son de esta gama, por decirlo así. Pero ahorita más adelante les comento la parte técnica, ¿qué más se puede aportar? Bueno, Bogotá Mesh se funda en el 2010, tenemos alrededor de 17 nodos, entre la comunidad hicimos ahorita una vaca grandísima y ya tenemos 10 en planación, los vamos a montar entre el transcurso de estos meses. También tenemos nuestro firmware, el que decía el compañero Wilson, que fue un derivado del lugro que se llama Nightwing One, que fue el firmware de ellos que nos donaron a nosotros y ahorita también tenemos un firmware propio que se llama Cloud Mesh. Ahorita inicialmente, pues como le comentaba, tenemos alrededor de 200 o 250 personas activas en la lista de correo que participan en el proyecto y estamos conectando alrededor de 300 personas en toda la red. En Ciudad Bolívar estamos conectando alrededor de 200. O sea que estamos diciendo que en este momento se están beneficiando alrededor de 200 personas en Ciudad Bolívar que estamos eliminando a la brecha digital. ¿Qué servicios estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo servicios de chat, emisoras, bajo streaming de audio, cámaras de vigilancia, CCTV, servidores web, servidores de correo. De hecho ahorita en un mes vamos a comenzar a montar el correo pepitopérez arroba bogotames o lo que sea. Plataforma de educación virtual también vamos a comenzar a hacer unos cursos que se monten en la plataforma y que la gente tenga acceso libre a esos cursos. Medicina a distancia, queremos hacer también unos, por decirlo así, unas alianzas con los centros de salud para que se conecten a la red y por medio virtual la persona discapacitada no tenga que desplazarse al centro de salud sino que lo pueda hacer de forma virtual. También tenemos juegos libres, bibliotecas comunitarias, servidores FTP, telefonía bajo asteris. También tenemos por medio de DNS que las personas no acceden a contenido de pornografía ni contenido peligroso. Bueno, uno de los servicios también que tenemos actualmente montados en Bogotá MES y en diferentes redes es el servicio Etherpad que es un servicio de trabajo colaborativo. Todos podemos hacer nuestros documentos, aportar, ya está funcionando. Tenemos también un servicio que se llama una red social que el servicio se llama ELK. La gente entra, se conecta, es un servicio como Facebook pero entras, te conectas y como la red es libre y no es monitoreada por nadie entonces puedes entrar tener tu perfil en la red social y no hay problema. También están los servicios que estamos implementando que es el servicio de Asterix. Lo que también tenemos algo muy bueno que es la Wikipedia que la gente se conecta, accede a la Wikipedia pero no necesariamente acceder a internet. O sea, la gente cuando se conecta a la red puede acceder a la Wikipedia. Ok, ahorita entonces vamos a compartirles algo de lo que estamos haciendo en la provincia, en los equipos regionales nosotros le hemos llamado. Uno de los primeros grupos Caribe Mesh, aquí hay amigos de Caribe Mesh, bueno ellos han venido acá, ellos están trabajando en estos momentos con Cartagena, es un grupo de amigos que contactados mediante Bogotá Mesh quisieron iniciar, arrancar con esta iniciativa, su sitio oficial es caribe mesh.org, están compartiendo una wiki de trabajo colaborativo, ya implementaron su primer nodo, el grupo de amigos. Otro equipo regional es los amigos de Valledupar, su dirección en la web es valledupar.redlibre.co, más adelante Jorge nos va a compartir qué es esto de redlibre.co, es una metacomunidad que hemos querido crear aquí en Colombia para unir todos los grupos. En Girardot tenemos dos proyectos, uno liderado por un semillero de investigación de la Universidad Piloto, que quiso copiar copiar la iniciativa y arrancar, su sitio es girardolibre.org, ellos en estos momentos están trabajando en un barrio, dos barrios marginales de la ciudad de Girardot, están trabajando con unas escuelitas públicas, tratando de llevarles servicios de esta manera. Lo que hablaba Jorge hace un momento de la Wikipedia, por ejemplo, para las personas del común nosotros siempre accesamos a internet, hacer una consulta de la wiki, nuestros hijos entran a la Wikipedia a hacer una consulta, ese momento o esa conexión depende del ancho de banda que mi bolsillo me dé para pagar en mi casa. Si yo tengo un mega de internet en la casa, pues mi hijo va a poder navegar a un mega de internet dependiendo del tráfico. Si nosotros montamos o lo que la gente a veces del común y corriente que no es muy dotada de conceptos de tecnología, la Wikipedia es software libre, yo la puedo descargar con algunos pasos muy básicos, la puedo configurar en un equipo de la red local y ya la gente va a poder entrar entonces a la misma Wikipedia e internet pero a nivel local obviamente mucho más rápido, no dependiendo del acceso a internet, el internet se cae, entonces vamos a entrar a través de la red local y nuestros hijos o nosotros mismos podemos hacer consultas mucho más rápido. Otro proyecto regional es los amigos del Chocó, su sitio oficial es chocó.redlibre.co, acá nos acompaña el ingeniero Miguel, es del grupo de Chocó-Mesh, ellos en estos momentos están trabajando en una, en la zona norte me decía Miguel, en la zona norte de la capital de Quibdó hay un área de población desplazada que ocupa alrededor de 20 y algo de barrios, ¿no Miguel? 27 barrios, entonces ellos están trabajando, el grupo base de amigos del Chocó-Mesh están trabajando en esa población y quieren empezar a montar toda la infraestructura de la red inalámbrica libre y comunitaria. ¿Qué sería interesante digamos de este proyecto del Chocó? En el Chocó sabemos que es una zona muy vulnerable del país, mucha violencia, entonces me imagino que también no habrán proveedores que puedan ofrecer internet allá aparte de un servicio de telecomunicación, entonces sería bueno implementar una red libre allá para que la gente se comunique, no tenga acceso a la tecnología obligatoriamente, aquí se puede brindar una solución que el Estado no le está brindando, para que la gente se conecte, sería una solución muy interesante que se plantea la red libre en el Chocó, un proyecto súper interesante. El otro proyecto que están dando en el municipio de Girardot es un grupo de amigos que estudian en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, montaron un semillero de investigación en redes libres y también están trabajando, la característica de este grupo es que como es una universidad de distancia hay muchos integrantes del grupo que son de los municipios aledaños, uno de ellos por ejemplo es un profesor de inglés en básica primaria, trabaja en mesitas del colegio, compartió la idea y allá en el colegio de mesitas del colegio ya el rector adquirió los dispositivos y si Dios quiere dentro de 15 días estaremos montando el primer nodo, ellos lo quisieron llamar Tequendama Libre en esa área y hay otras personas que traen en otros municipios entonces el semillero de investigación de la Universidad Nacional ha querido como irrigar la idea en Coello, en Girardot, en mesitas, a futuro queremos interconectarnos, eso sabemos que lo podemos hacer. Otro proyecto es con los amigos de la Universidad de Cundinamarca en Fusagasugá, se montó o se creó un semillero de investigación, aquí nos acompañan compañeros Guillermo, el compañero Diego, compañero Fabián, son integrantes del equipo de trabajo de Fusa Libre, nosotros orgullosamente allá ya tuvimos la fortuna, trabajamos seis meses juiciosos en el semillero, aprendiendo cómo se hacen las cosas, trabajando en las listas de correo con Buenos Aires, con Bogotá, con los equipos regionales, hicimos la vaca, eso es plata de nuestro bolsillo, hacemos una vaca y ya montamos el primer nodo hace 20 días en un barrio llamado Barrio Gaitán, segunda etapa, es un barrio marginal de Fusa y ahí en ese nodo, ¿qué es un nodo? Un nodo es simplemente una antena, un router inalámbrico con un computador, en ese computador montamos algunos servicios como los que les hemos hablado, una enciclopedia como la wiki, una emisora local para que la gente promueva sus talentos o haga simplemente sus comunicaciones internas, una red social tipo Facebook, bueno, decimos acá, la limitante de la imaginación, todo lo que nosotros vemos en internet o todo lo que nosotros necesitamos y soluciones puntuales pues podemos montar en esa infraestructura de red. Esta parte, hay un proyecto que se está manejando en Fusa que es con población campesina rural, es uno de los proyectos alternos que tenemos en el equipo, estamos trabajando en la vereda Santa Rita Alta que es una vereda que está entre límites entre Fusa y Silvania, hay tres escuelitas de básica primaria, no hay bachillerato y los niños tienen que caminar tres y cuatro kilómetros para salir a bordo de carretera, coger un colectivo, desplazarse a Fusa o a Silvania que les cuesta tres mil pesos, una horita de internet por barata que sea son mil pesos, ya van cuatro mil para que hagan su tarea si alcanzan a hacerla en una hora, regresarse otro tres mil ya son siete mil que les pueden estar sirviendo a la madre, cabeza de familia o al padre para la web panelita del día siguiente. Entonces nosotros estamos trabajando, ya hemos hecho estudios de campo, nos conseguimos prestados con la universidad unos GPS para mirar coordenadas, distancias y la idea es que vamos a trabajar a la mano con una fundación que se llama Parsandata que es la fundación de uno de los profesores de la universidad que su propósito es el bienestar de la población campesina de tercera edad. Entonces estamos trabajando con ellos, ahí esta foto es un niño por ejemplo un día que estábamos trabajando, lo encontramos, nos preguntaba qué estamos haciendo, le dimos un portátil, se puso a llorar del susto, hablamos, los muchachos hablaron con él cinco minutos, le enseñaron algún jueguito, se lo dejaron ahí y seguimos trabajando y ya ni corto ni perezoso, los niños ya traen ese chip puesto, nuestros niños por campesinos, por rurales, ya tienen ese chip de lo digital puesto, no es sino familiarizarlos y ellos caminan solitos. Otro proyecto es en Espinal, en Espinal estamos trabajando de la mano con la Universidad Cooperativa de Colombia, se creó un semillero de investigación en redes libres y el proyecto lo hemos llamado Espinal Libre, nuestro sitio es Espinal Red Libre Co, el anterior también es FUSA.redlibre.co, en Espinal, en Espinal pues hemos hecho también el trabajo oficioso, estamos en fiestas, sacrificamos San Pedro por estar acá compartiéndolo con ustedes, pero la buena noticia es que ahorita después de terminar las fiestas vamos a implementar nuestro primer nodo y en dos meses ya tenemos presupuesto y todo para crear cinco nodos en el municipio y ya con cinco nodos, o sea serían cinco barrios, estaríamos impactando socialmente a una población significativa de nuestra ciudad y uno de los proyectos que nos enorgullece en Espinal y a todos los amigos de los equipos de la Universidad de Colombia es que por nuestra por ese trabajo de difusión que hemos hecho en el Tolima hay comunidades indígenas en el municipio de Coyayma, allá se enteraron, fuimos a darles una charla, les hicimos una demostración de prototipo con la enciclopedia, con la telefonía y fue tanto el impacto y como las ganas de la misma comunidad, ellos mismos hicieron su minga, su vaca y en menos de 15 días se levantaron 350 mil pesos, nos los mandaron y ya aquí los amigos de Bogotá, Jorge precisamente fue el que nos hizo el favor, le consignamos y nos compró ya la antena del router y ahorita en ocho días vamos para Coyayma y vamos a montar el primer nodo, algo que queremos es rescatar la identidad cultural, entonces hemos hecho contactos con los ancestros de la comunidad indígena para que montar contenidos en su lengua nativa, entonces en Coyayma hay resguardos y hay cabildos indígenas y son más o menos alrededor de unos 10 o 15 cabildos, nosotros vamos a trabajar inicialmente con uno llamado San Miguel que queda más o menos del Espinal más o menos una hora hasta Coyayma y queda en una vereda, entonces sería como la primera comunidad indígena a nivel mundial con redes libres. Bueno, ¿qué es Red Libre Co? Red Libre Co lo que es y lo que pretende ser es una metacomunidad en el cual agremie todo el grupo de redes libres, como vemos el ejemplo de Red Fusa Libre, Red Espinal Libre, Red Girardo Libre, el movimiento del Chocó, la parte de Caribe Més y la parte de Bayupar, lo que queremos es que entre todos hagamos un mismo equipo, no dividamos fuerzas y trabajemos por un solo objetivo en el cual que es la red libre y eliminar la brecha digital y hacer difusión de software libre. Red Libre es con lo que pretende hacer eso. Tenemos ahorita un portal que es obviamente redlibre.co ahí tenemos un mapa de nodos en los enlaces que estamos haciendo en la parte tenemos una gráfica también sale también una una parte ¿cómo les digo? O sea, sale la gráfica de los nodos que tenemos en Bogotá y los nodos también que han montado en el Caribe y los nodos que han montado los otros compañeros en Fusa y en el Espinal. Entonces Red Libre es lo que pretende ser esa metacomunidad en el cual agremie los grupos de redes libres que se están gestionando en Colombia. Bueno, proyectos que tenemos aquí en Bogotá especialmente pues estamos trabajando de la mano con comunidades de software libre como lo es Ubuntu Colombia Debian Colombia y el Hacker Space que es Haku. Tenemos un proyecto muy interesante porque estamos creando estaciones climáticas meteorológicas con Arduino Arduino que es un proyecto que quiere ser hardware libre entonces queremos crear estaciones metrológicas ¿Qué queremos hacer? Básicamente si yo quiero saber la temperatura exacta digamos aquí de Corferias me la puede dar bajo la red libre la podemos mirar podemos mirar la temperatura exacta pero quiero saber la temperatura exacta también de no sé el centro de Candelaria lo puedo saber también entonces ¿Qué queremos hacer? Bajo Arduino inicialmente estaciones meteorológicas también tenemos un proyecto muy interesante con un grupo de investigación que se llama Linux en Caja que es para hacer un router más en Colombia con hardware libre entonces ¿Qué queremos hacer? queremos crear las placas que sea hardware libre hacer esa investigación liberamos el PSD que es el diseño del albobar del router y bajo software libre que nosotros trabajamos que OpenWRT instalamos nuestro software entonces tendremos un software que un router con hardware libre y hecho MADE en Colombia esa investigación realmente a nivel mundial no se ha visto nada entonces que tenemos ese proyecto porque es un proyecto de investigación crear hardware libre y trabajar con software libre y obviamente tener protocolos de rutamiento libre entonces sería algo muy interesante entonces bueno también tenemos algo que por medio eso si no internet nos va a servir inicialmente pasar y desconectarnos por medio vía VPN entre nosotros mismos entonces la información que podemos contener en Bogotá los compañeros de FUSA lo pueden ver la información que tenemos aquí en Bogotá por vía VPN los compañeros de Espina lo pueden ver y viceversa entonces ese intercambio cultural es muy interesante en las alianzas aprovechando que acá por ejemplo nosotros en la provincia también estamos trabajando de la mano con amigos bloggers por ejemplo acá tenemos maestro de la computación actualidad git que nos han colaborado mucho en la labor de difusión o sea son amigos que en la comunidad nos conocemos y nos enteramos de los proyectos y como decimos acá todo vale decía Osiris ayer vale aporta el que se sube al techo aporta el que trae la cerveza de la tienda aporta el que pone el computador aporta todo mundo y en este proyecto pues la idea de crear comunidad es precisamente eso ¿cómo lo estamos haciendo? por aquí un amigo tenía un interrogante hace un momento lo estamos haciendo con dispositivos que comercialmente son muy económicos lo que buscamos es precisamente eso bajar o disminuir lo que más podamos el presupuesto económico para la infraestructura de la red lo estamos haciendo con algunos routers inalámbricos que en el mercado están alrededor de hay desde 60 mil pesos hasta 200 180 150 routers caseros que no están hechos para exteriores y que los podemos recursivamente colocar en exteriores routers como los que les está mostrando Jorge que son diseñados exclusivamente para exteriores para que aguanten sol y agua ese router vale 200 mil pesos y acá por ejemplo los amigos de Bogotá han hecho laboratorios y han tenido enlaces reales hasta de 8 kilómetros entonces por 200 mil pesos hacer un enlace de 8 kilómetros es bastante significativo el que tenemos en nuestra casa vale 150 y es para la casa lo estamos haciendo con antenas inalámbricas comerciales también las hacemos hacemos talleres para crear antenas caseras pero las antenas inalámbricas para exteriores las estamos encontrando en el mercado alrededor de 100 mil pesos 105 mil pesos pero básicamente en qué consiste eso resulta que es que le estamos dando utilidad a un router que creemos que puede tener una necesidad básica como es lo conectamos a la casa y nos conectamos nosotros y ya aquí podemos hacer es con eso es que estamos con routers alrededor de un precio de 60 mil pesos podemos estar también armando la mesh o sea le estamos dando una utilidad a un router que creíamos que solamente tenía un objetivo sencillo lo que estamos haciendo es con esos routers obviamente le instalamos software libre y le damos mucha más utilidad de lo que creíamos que el router podía ser este router que está robando por ahí el sistema operativo es propietario cerrado trae para hacer sus cosas específicas que es lo que hicimos hicimos la investigación vimos que se podían hacer más cosas de lo que él ofrecía inicialmente y nos sirve para ofrecer enlaces máximo hasta 15 kilómetros se pueden hacer en Bogotá hemos hecho enlaces de 8 kilómetros y aparte le conectamos una antena o una direccionada para que nos dé cubrimiento 360 grados para que la gente se pueda conectar entonces lo que hicimos fue ver el hardware que tenía un objetivo específico vimos que se le podían hacer más cosas eso es lo bueno de trabajar digamos que en este caso con software libre y en este caso con OpenWRT y protocolos de routamiento libre aparte también se pueden crear antenas obvio uno puede comprar las antenas una antena está en 100 mil pesos pero también con materiales que la inversión son de 20 mil pesos podemos crear unas buenas antenas para lo que podemos ampliar la señal de cobertura para que la gente se conecte entonces lo que estamos haciendo es que toda esa información está al alcance de todos podemos quedar antenas el que sepa no sé de electrónica telecomunicaciones y quiera ser parte de esta iniciativa bienvenidos ¿como lo complementando lo que nos comparte Jorge el software libre del que él habla que se le coloca a los routers inalámbricos qué es lo que pretende si yo lo dejo tal como está y voy a montarlo en mi casa pues simplemente es una señal ¿cierto? yo puedo salir al frente de mi casa abrir mi portátil o abrir mi celular y yo veo muchas señales inalámbricas ¿cierto? pero esas señales inalámbricas son señales aisladas o sea es el amigo de la casa el vecino que tiene su router inalámbrico en la casa ¿cierto? hay algunos que le colocarán clave y ya no puedo entrar hay algunos que de pronto lo dejan sin clave y bueno disfruto de internet pero si yo quiero integrar esas señales inalámbricas no hay poder humano que lo pueda hacer con el software que trae ¿si me entiende? cambio nosotros ahorita lo que explicaba Jorge le montamos el software libre esos protocolos de comunicaciones que vienen ahí ¿qué es lo que hacen? simplemente los colocamos en exteriores y ellos automáticamente por cortesía de la casa empiezan a monitorear a ver en su área de cobertura ¿qué otro dispositivo está hablando el mismo idioma de él? y si lo encuentra empieza a armar una red privada que es lo que nosotros le llamamos la red mesh o sea empieza a haber una red privada entre ellos y simplemente tú estás hablando Navy, Novelisk, OpenW usted está hablando el mismo idioma que yo sí entonces me comunico contigo y todo lo que yo tengo acá te lo ofrezco y todo lo que tú tengas allá me lo ofreces por cortesía de la casa o sea es software que se autogestiona y se autoconfigura entonces si yo tengo en mi casa el servidor de la Wikipedia ¿cierto? y mi amigo a tres cuadras también tiene un router que habla el mismo idioma que le hemos montado el mismo software libre pero él no tiene nada él simplemente desde allá puede accesar al servicio que yo tengo en mi casa y sus usuarios locales van a poder aprovechar de los servicios que tenga yo y si él de aquí a mañana monta un servicio la misma cosa eso es lo que se pretende en los protocolos de comunicación los cuales ¿qué hemos trabajado? OpenWRT es un software libre de comunicaciones que se utiliza mucho los amigos de Buenos Aires crearon su propia dirección llamada Obelisco los amigos de Lugromes crearon un firmware llamado Nywing los amigos de Bogotá MES crearon un firmware llamado CloudMES que es el que estamos utilizando nosotros aquí en Colombia lo que les habla de la recursividad esta imagen es de experiencias de Buenos Aires Libre router inalámbricos que pueden estar costando aquí en Colombia 50 mil, 60 mil pesos que no son hechos para exteriores envases no retornables se lo coloca y ya se adecua a través de de un palito Guaduan nosotros aquí en Colombia tenemos harta y lo colocamos y ya queda entonces el muy bajo costo puedo colocar en el techo de mi casa un router que me va a permitir conectarme y le va a permitir a mis vecinos también interconectarse a través de mi señal Osiris ayer planteaba algo en su charla cuando yo me conecto a internet y voy a chatear con mi vecino ese hola cómo estás a ver si sea en fracción de segundos es una información que sale a nuestro proveedor de internet luego a otro proveedor más grande va a extralimitar las fronteras del municipio o de mi casa de mi vecindad para simplemente decirle hola qué tal a mi vecino y que mi vecino me conteste no hay necesidad es simplemente optimizar los recursos tecnológicos no hay necesidad de tener internet para una comunicación local ahora bien que yo me quiero interconectar o comunicar con un amigo que está afuera ah bueno ahí sí pero simplemente lo que estamos haciendo o lo que pretendemos es optimizar los recursos en una comunicación de la comunidad de la vecindad no hay necesidad de internet y lo puedo hacer a mucha mayor velocidad porque tengo algo que decía Osiris ayer en la charla nosotros en Tenoría le llamamos simetría o sea puedo tener velocidades casi iguales de subida que de bajada y eso me hace rendir mucho más la información entonces tenemos por ejemplo nosotros en Espinal utilizamos guadua en nuestras veredas hay demasiada y son palos que pueden llegar hasta 8 metros y lo utilizamos como mástil ahí tenemos una guadua de 8 metros y lo colocamos en un tanque aéreo para hacer un enlace de barrio a barrio fue uno de los primeros experimentos que hicimos o también si el recurso económico lo da pues yo sé que en el comercio puedo encontrar tubos metálicos especiales para eso para montar mi mástil es de la antena pretendemos hacer construcciones caseras de antenas el amigo que está acá es un taller de Buenos Aires creando aprendiendo a hacer antenas Osiris dice una antena inalámbrica es un alambre de cobre doblado hay que saberlo doblar pero es un alambre de cobre doblado entonces simplemente hay unas guías para aprender a hacer eso como decía Jorge no pasan de 15 mil pesos colombianos nosotros hemos hecho antenas con CD's envueltos en papel aluminio con tubos de PVC que simplemente son antenas que van a potenciar mi dispositivo inalámbrico para recibir la señal con una mejor potencia o sea con una mejor intensidad o sea nosotros que vemos cuando nos conectamos lo que buscamos es las rayitas verdes entre más rayitas tenga esa señal es porque está más potente y yo me conecto entonces esas antenitas de pronto no me aguantan sol y agua pero si las puedo colocar en la ventana de mi casa mientras trabajo me conecto a la red y vuelvo y la guardo eso es lo que pretendemos hacerlas enseñárselas a hacer a la comunidad decirle mire compadre cuando usted se vaya a conectar colóquelo acá que se le mejora la señal y cuando termine guárdela simplemente si no es para exterior hay una tecnología ese último recuadro bueno no se ve bien como coloco yo mediante que tecnología le llevo energía al aparato que coloco en el techo de mi casa yo ahora no tengo un toma corriente esa tecnología se llama POE o sea energía sobre cable ethernet entonces los dispositivos para exteriores como el que les mostró Jorge traen unas cajitas que se conectan a través de un cable de red hasta de 100 metros yo le puedo coloco el router en la terraza de mi casa y tengo chance hasta de 100 metros para encontrar el primer toma corriente ¿listo? los dispositivos que no vienen con esa tecnología yo los puedo destapar puedo hacer un puentecito y ya entre la entrada de energía y el puerto de red y ya me quedan con esa tecnología o sea eso también lo podemos hacer y simplemente con alambrito y soldarlo y ya ok esto es lo que hemos hecho en América Latina lo que han hecho en América Latina lo que estamos haciendo aquí en Colombia una de las características del manifiesto de la red de libres es precisamente velar o proponer por la interconexión de proyectos de redes libres y un proyecto que está andando aquí en Sudamérica es el proyecto libre VPN del cual de cual OSIRIS nos va a compartir de una manera general en que consiste el proyecto para interconectar diferentes mientras OSIRIS arranca cómo funciona esa infraestructura para el ciudadano común y corriente nosotros cómo hacemos cuando nos vamos a conectar a una señal en alambre mi teléfono mi portátil lo prendo busco una señal que esté disponible por ahí con hartas rayitas que ojalá no tenga el candado que no tenga clave me conecto y ya seguidamente qué hago yo en mi dispositivo abrir un navegador el que usted quiera utilizar su Mozilla su Google el navegador para entrar a un sitio de internet en ese momento que abre usted su navegador nosotros en la infraestructura de la red inalámbrica creamos algo llamado portal cautivo o sea es un sitio web que por obra y gracia al Espíritu Santo apenas usted abre su navegador después de conectarse a nuestra señal le va a salir entonces ahí va a salir bienvenidos a Bogotá Mesh bienvenido a Red Espinal Libre bienvenido a Red Fusa Libre bienvenido a Chocó Mesh bienvenido a Valledupar Mesh estos son nuestros servicios somos una reina inalámbrica comunitaria tenemos enciclopedia ta 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 si la persona le interesa alguno de esos servicios simplemente clic y ya y empezó a navegar por nuestra red si la persona lo que quería decirse para internet y de pronto tenemos el recurso de compartirle porque se puede compartir internet dentro de la infraestructura de la red pues simplemente va a ir pero ese portal cautivo por eso lo llamamos cautivo porque son esos cinco segundos que apenas abre el navegador la persona va a encontrar algo de nosotros y ahí lo vamos a empezar a él va a notar que si quiere navegar en la Wikipedia internet o en la Wikipedia nosotros va a notar la diferencia de la velocidad entonces va a empezar a sentir el proyecto a escucharlo y obviamente muy seguramente a pertenecer a él y querer aportar su granito de arena Bueno, buenos días lamentablemente no anduvo la señal de video con mi compu pero ¿cómo? Ah, pregunta escucho Sí, yo tengo una duda para ver si me la pueden aclarar yo tengo claro que de pronto la red que ustedes están mostrando ella no tiene salida de internet ¿cierto? Puede tenerla pero no tiene salida de internet No necesariamente No necesariamente correcto Ya tendría un costo adicional que es lo que no, si le montamos salida de internet tiene un costo adicional ¿cierto? Ustedes hablan del montaje de un nodo el montaje de un nodo tiene un costo y aparte del montaje de un nodo también tiene hablan de algunos contenidos que comparten ¿cierto? Esos contenidos educativos por decirlo así deben montarse de pronto sobre una plataforma sobre una infraestructura que también tiene bueno aunque existen algunas que son libres hay algún mantenimiento ¿cierto? Que hay que estar pendiente para que de pronto siempre permanezcan activas ¿cómo hacen ustedes a ustedes quien los subsidia quien los patrocina para no solamente porque se pueden conseguir el valor del nodo por lo que acabo de escuchar de la misma comunidad sino el mantenimiento de la misma infraestructura como tal porque supongo que ustedes trabajan que ustedes tienen sus ocupaciones tienen su hogar tienen sus hijos y uno no vive de pronto de las buenas intenciones bueno te respondo básicamente lo que queremos nosotros es primero que toque es crear comunidad en mi caso yo trabajo de lunes a viernes tengo mi empresa pero lo que es sábado le dedico el tiempo a eso y realmente cuáles son los objetivos del proyecto queremos que la gente conozca la red se apropie de la red y aprenda a manejar la red tú no estás diciendo que qué sustento tenemos nada pedimos donaciones cualquiera puede ser parte del proyecto se puede integrar donaciones como el que sea de programador puede ir aquí a programar que tenga el que quiera donar un conector RJ45 lo puede hacer hay diferentes cosas de ayudar con el proyecto aquí nosotros no estamos requiriendo un sueldo ni ese tipo de cosas lo que queremos es primero que todo crear un medio alternativo de comunicación y segundo crear eso tan bonito que se ha perdido que es la comunidad otra forma como lo estamos haciendo que es muy importante es no es ir a montar la infraestructura de red y chao es un componente que tenemos muy claro y es capacitar a la comunidad entonces tú colocas el ejemplo del contenido educativo hay una infraestructura en software libre por ejemplo nosotros nos encontramos con una llamada Big Blue Button que es para hacer videoconferencia hay Moodle para montar plataformas educativas al profesor de la escuela yo me le dedico o sea compadrito mira así se monta así se sube así se baja así puedes decirle a los profesores mira que montemos los contenidos acá para ahorrarle la plata del libro al muchacho entonces la idea es y la tenemos clara es no es simplemente la parte técnica de la infraestructura de la red sino esa parte social que incluye capacitación soporte ahora nosotros en nuestras comunidades lo que tú decías trabajamos tenemos ocupaciones pero igual estamos permanentemente como está en el área en la que vivimos pues cada compañero en su barrio está dando como una especie de monitoreo o simplemente en los portales cautivos cuando algo falla pues ahí están nuestros teléfonos nuestros correos electrónicos para soportar eso pero algo es capacitar a las personas enseñarles a obvio el que no sabe de tecnología pues yo no me lo voy a dedicar a dar un curso completo de diseño web pero dentro de la comunidad el profesor si me va a entender cómo se monta un contenido educativo entonces él va a ser el chacho del paseo dentro de su comunidad para montar contenidos educativos ¿ya? listo bueno lamentablemente no les pude mostrar en vivo pero la idea del libre VPN es que conectándose por libre VPN que utilizamos una tecnología que se llama Tink básicamente creamos una red dentro de otra red y esta red hace que todos los que estemos acá conectados por medio del libre VPN es como que si estuviéramos todos en la misma red local es decir que mediante por libre VPN yo estando desde acá puedo mandar a imprimir a la impresora que está en mi casa o puedo acceder a chatear directamente con mi mujer o con un amigo que está en Buenos Aires y técnicamente es como que si estuviera en la red local no hay nada en el medio y toda la VPN toda la comunicación va cifrada entonces quiere decir que yo puedo chatear con mis amigos sin que nadie más se entere no caquea ningún tipo de registro salvo la confianza que hay entre cada miembro de la comunidad que forma parte del libre VPN además lo que permite es interconectar redes libres es decir si yo tengo una red de Bogotá Mesh y algún nodo de Bogotá Mesh está conectado por libre VPN puede llegar a servicios de Buenos Aires Libres o de Quintana Libre o de otra red que esté muy distante a través de internet y eso genera un enlace y comunicación sin necesidad de que exactamente vaya a consumir un servicio de internet uso de internet como medio para interconectar redes libres distantes no obstante también se puede uno conectar a libre VPN sin ser parte de una red libre y está dentro de la misma comunidad pudiendo acceder a todo tipo de contenidos que están locales y de hecho el dominio para todos los servicios es .local entonces nuestro navegador uno pone por ejemplo anastasia.local y va a entrar a la compu de uno de los chicos que va a mostrar por ejemplo el servidor de gráficas o a hat.local que va a tener un servidor de chat y así cada uno va teniendo por ejemplo en mi casa yo tengo dos nodos uno es ociux.local que está en mi casa y que eso tiene un Apache que tiene repositorios de Mirror de Debian de Ubuntu están las distribuciones ISO para descargar también hay una copia de la Wikipedia que está disponible ahí para consumir y mi notebook se llama caipiroska.local siempre que esté conectado van a poder acceder a los servicios que yo tengo en esta máquina lo interesante es de nuevo el modelo de las redes libres lo que hace es que los datos y la comunicación en base a los servicios estén del lado nuestro no en la nube bueno también queremos hacerle una invitación a lo que estamos haciendo es una integración que son las jornadas nacionales y en este caso que vamos a tener un evento este fin de semana que se llama las jornadas regionales de redes libres que lo que estamos haciendo específicamente es que nos estamos reuniendo las redes libres en este caso el evento de las jornadas regionales para compartir experiencias tanto a nivel social como a nivel técnico entonces el evento va a ser ahorita el viernes y el sábado están cordialmente invitados para que vayan se enteren a profundidad lo que es la ideología de las redes libres los objetivos de las redes libres como pueden ser parte tanto parte del proyecto o de la parte técnica de una red libre en este caso también creamos un evento que se llama las primeras jornadas nacionales de redes libres en este caso la experiencia fue en Girardot nos reunimos los compañeros de FUSA de Espinal en el cual planteamos proyectos que tenemos por decirlo así en este 2012 en el cual cómo podemos interconectarnos y generar más investigación en base a las redes libres la presentación no sé si tienen alguna pregunta una pregunta sencilla este es muy parecido a lo que tiene el ministerio con el plan Vive Digital ustedes del ministerio han recibido algún tipo de ayuda para esto y lo otro es a mí me gustaría llevarlos al SENA yo trabajo con el SENA y quisiera que me acompañaran en una conferencia allá que ustedes puedan ir yo te respondo en el caso de Bogotá la experiencia con Comintic no ha sido la esperada pues como me preguntaban ya que si tenemos financiación no tenemos financiación de nadie hemos tenido acercamientos con algunas instituciones pero no lo que hemos recibido ha sido donaciones pero es de la comunidad el proyecto de Vive Digital tengo entendido que es interconectar a dar internet a las personas pero lo que decía Osiris es que hasta donde va la información luego te escribo un hola pero va a Estados Unidos y se devuelve lo que estamos haciendo aquí montando con una red libre es que va a mi no va a tu no y se devuelve tenemos una comunicación aparte nuestros datos quedan acá lo que estamos montando es un medio alternativo creo que al gobierno no creo que le interese mucho este proyecto porque como una red libre no tiene que ser regulada y el gobierno quiere regular a ver la experiencia de nosotros por ejemplo en la provincia nosotros le escribimos a computadores para educar a Mintic a la Federación Nacional de Cafeteros porque estamos trabajando en una zona cafetera en la vereda del presidente de la Federación Nacional de Cafeteros el aplauso y la promesa del apoyo computadores para educar la reglamentación de ellos es el aplauso pero que solo le pueden regalar computadores a instituciones educativas del sector público entonces nos tocaría que con mucho gusto nos regalaran computadores siempre y cuando los computadores permanecieran dentro de la escuelita de la vereda entonces nosotros nos sirve claro para apoyar a la escuela pero como la idea también del proyecto es que la escuela por la noche está cerrada los fines de semana está cerrada vacaciones está cerrada entonces es un tiempo que se va a perder lo que nosotros estamos haciendo es nosotros mismos a las personas a nuestros amigos a los que les interesa ese computador en desuso para poderle colocar algo liviano y llevarlo a la vereda y dejarlo en la vecina que todo mundo quiere y que no sea poner brava porque los niños van a ir allá a conectarse a la red y hacer su enciclopedia y lo de la charla compadre nosotros tenemos un lema es cómo puedes aportar en estos proyectos de redes libres una montando tu propio nodo o sea en tu casa computador antena y ya dos haciendo divulgación o sea te enteraste y le vas a contar a tu amiga hey parce hay una cosa llamada redes libres que mira que podemos viajar más rápido podemos comunicar más fácil tres aportando en infraestructura tú vas a regalar una tecla te la recibimos tú vas a donar un computador viejo te lo recibimos o aportando recursos económicos para la infraestructura digamos que son maneras para apoyar entonces divulgación y invitaciones todas las que hayan para bueno creo que parte de la respuesta que a la pregunta llevar ya más o menos la mencionó ahí en la respuesta que acudar lo que yo quería saber era digamos si uno quiere llevar una red libre a un barrio donde no hay computadores prácticamente donde una población de dos mil personas hay quince equipos por ejemplo cuál es la propuesta de redes libres para poder articular todo o sea no solamente colocar una red inalámbrica que nadie va a acceder sino en general cómo van a hacer pero o qué experiencia han tenido con eso ok lo que te estaba compartiendo nosotros por ejemplo en FUSA hicimos nuestros amigos teníamos computadores viejos y salieron tres computadores donados por nosotros mismos para irlo a colocar en casas bueno Jorge ahorita nos va a comentar la experiencia de lo que han hecho ellos en Ciudad Bolívar nosotros en Espinal por ejemplo hicimos una teletón si se le puede llamar nos poníamos en la universidad planteamos un amigo de nosotros del grupo por Facebook por redes sociales fue increíble mire en un fin de semana nosotros nos reunimos todos los martes y en un fin de semana uno de nuestros integrantes llegó el martes con una bolsa compadre con una bolsita llevaba un monitor llevaba dos board llevaba unidades de CD buses de datos disco duro mejor dicho llevó y eso se lo consiguió por Facebook con sus amigos así llegó entonces de esta manera vamos trabajando ah que llegó el patrón del barrio y que se quiso y listo donó equipos bienvenido que pronto vamos a encontrar apoyo del sector público bienvenido o sea ayudas todas las adias en el caso particular de Bogotá nosotros estamos montando una habilidad comunitaria en Ciudad Bolívar en este caso en este caso en el barrio La Estrella que es lo que hicimos para reunir el hardware nada le hacemos una convocatoria por Twitter y por la lista de correo de nosotros llegó una persona y dijo venga yo tengo un monitor arrumado hombre parce póngalo acá tengo una impresora dale nos regalaron una board que tiene bueno tenía 256 en RAM un Pentium 4 creo que era lo único que hicimos fue a esa máquina si le instalamos un Windows ese Windows quedaría pesadísimo lo que hicimos fue instalarle un Edubuntu que es una distribución especial basada en Ubuntu para software educativo corre como mínimo con 128 de RAM lo instalamos quedó bien listo ahorita tenemos para armar tres computadores que la misma gente nos ha donado y cuál fue el objetivo armar la habilidad comunitaria ese fue uno de los medios que planteamos como Bogotá Mesh para que la gente que no tiene acceso y aparte también dinero para comprar un computador pueda también tener acceso a la tecnología entonces puede ser lo mismo también la invitación es que si tienen algún hardware por allá arrumado por así decirlo se le puede dar utilidad se puede revivir y se le puede o se puede o nada no sé me disculpan pues por la voz porque estoy un poquito ronco dos cosas en Popayán queremos montar una red pero pues todavía no sabemos mucho del tema entonces las dos preguntas que tengo es el valor mínimo de digamos una antena pues para iniciar y para empezar a hacer las pruebas y la segunda la conectividad entre cada una de las redes pues como nos comentaba él que por VPN pero no sé cómo ustedes van a conectar las diferentes redes a nivel de Colombia bueno pues sencillamente para tener esta iniciativa y querer ser parte en el caso específico Bogotá MES el dominio de nosotros es bogotá menosmes punto vrg pero hay una wiki donde todo está documentado hay como un how to de cómo comenzar entonces si quieres ahí entra ahí está toda la documentación necesaria en el cual de hecho también nosotros estamos documentando nuestros hotlaps también en el en el portal de redlibre.co ahí está igual wiki.redlibre.co está también lo que estamos documentando los compañeros de FUSA los de Espina los de Girardot los de Bogotá MES los que van a comenzar a documentar los de Bayú para los de Cartagena entonces lo que estamos creando es una wiki como por decir así un portal de solo documentación específica para para que ustedes en este caso digamos de Bayú de Popayán si quieres llevar esa iniciativa lo puedes hacer ahí está un hatú aparte también inscríbete a la lista de correo preséntate quiero hacer tal cosa no les conozco que está en el streaming bueno el costo el costo generalmente un router es alrededor de estamos entre 60 mil pesos y 250 entonces ya no sé obviamente sabemos que 250 mil pesos es muy costoso pero si tú si tú si tú si tú asumes el valor es muy caro pero si puedes hacer la vaca entre 10 25 mil pesos entre cada uno pues bien no sé ¿alguien tiene más preguntas? no ninguna pregunta por acá nada más ¿qué tal? buenos días disculpa la pregunta sería la siguiente ustedes trabajan a frecuencia 2.4 ¿cierto? eso a nivel de Bogotá yo creo que el espectro está demasiado contaminado ¿cómo lo dominan? básicamente sería eso bueno sencillamente claro está muy contaminado ¿qué podemos hacer? una cosa la primera si pensamos individualmente yo monto mi AP monto mi red la cifro y ya y solamente me conecto yo y mis amigos y chao pero obviamente sabemos que sabemos que está muy contaminado ¿qué podemos hacer? pues queremos pensar en comunidad y queremos pensar digamos para que no sea tan contaminado ese tipo de cosas monto una AP que sea parte de la red básicamente otra otra experiencia que nosotros hemos hecho en espinal y fusa es como el 2.4 está contaminado entonces compro o monto dos routers inalámbricos en la frecuencia de 5 hago el enlace punto a punto que esa frecuencia está totalmente bueno totalmente no está mucho más libre mucho más descargada que la de 2.4 ese enlace de 5 es para hacer el punto a punto entonces mi router en mi casa y el router en tu casa en el barrio seguido hacemos el enlace y tú allá con un cable de red lo bajas a una AP a una 6 de 2.4 y ya tus usuarios locales entran a 2.4 porque la señal de la 5 el computador normal ni siquiera no la va a detectar y eso lo estamos haciendo también y es una solución alterna para eso ¿más preguntas? por favor bueno muchas gracias por asistir cualquier duda pregunta y si quieren ser parte del proyecto la página es redlibreco bogotames.org ahí pueden ser parte del proyecto entrarse registrarse presentarse toda la ayuda aquí es bienvenida de hecho creo que creemos que es una buena iniciativa entonces no se les olvide amigos ser pirata es malo pero compartir es muy bueno y eso es lo que pretendemos compartir todo lo que sabemos muchas gracias